Música Bien, en este video tutorial vamos a configurar un router TP-Link MR3420 Para esto debemos resetear el equipo a valores de fábrica y verificar que nos asigne una dirección de internet por uno de los puertos LAN de modo automático Para esto con ncpa.cpl vemos las propiedades, el estado de la conexión de aire local y esta nos debe ver asignado ya un IP como es la 0100 porque tiene el DHCP activado Seguidamente vamos a ejecutar un comando PIN al 192.168.0.1 que es la IP del router y vemos que tenemos respuesta Ahora abrimos un navegador de internet e ingresamos la dirección IP 192.168.0.1 para poder ingresar admin usuario, admin contraseña y estamos dentro del equipo TP-Link Para tener la contraseña lista y le podemos usar un asistente o podemos hacerlo manualmente Por ejemplo si le damos el Quick Setup, el asistente nos va a pedir el tipo de conexión a internet Aquí en Network podemos hacerlo manualmente Entonces acá le podemos decir que el tipo de conexión a internet WAN va a ser estático Ah, no está conectado Estos equipos te piden conexión WAN, siempre te van a pedir conexión WAN Entonces internet access WAN only Esperamos a que valide Listo, ahora nos vamos a WAN Tipo de conexión IP estática La WAN recordemos que es por donde va a entrar internet Así que le vamos a asignar una dirección IP desde nuestro MicroTip En este caso tenemos una dirección con 1 A partir del 101 va a ser nuestro primer cliente Si la subred de la troncal está en 1 obviamente Luego la máscara de subred que es la clásica Y la puerta de enlace 192.168.1.1 Los DNS le ponemos los de Movistar Y el 146 Con esto le damos clic en grabar Entonces ya está configurada la IP de la WAN De internet Recordando en el internet access Le puse que solamente va a ser entrada WAN a internet Porque este es un router también 3G creo Bueno, y acá WAN Luego en la WAN, en la que es internet Le he puesto una dirección IP como si fuera una cabina A partir del 101 para que no haya conflicto Luego en la LAN Vamos a darle con que IP va a trabajar Acá le puedes poner con 0.1 No hay ningún problema Y su red va a trabajar con 0.1 Entonces Esto ya está fijo Con 0.1 Y vamos a ir ahora a la parte de inalámbrica Antes que eso El DHCP El DHCP es ¿Cuántas máquinas va a tener este equipo? 2, 3, 4 2 3 O 2 4 Pone por cerca los celulares Entonces del 100 Del 192.168.0.100 Al 192.168.0.3 Tenemos el 100 1, 2, 3 Con 4 direcciones IP Aquí le dejamos en 120 minutos Por defecto La puerta enlace 0.1 Y acá los DNS de Movistar El 248, 225, 130 Y el 146 Le damos grabar Y con esto ya tenemos Configurada La conexión de manera automática O sea el cliente cuando se conecte al Wi-Fi O el cable De los 4 puertos amarillos Va a tener internet de manera automática Pero hasta 4 dispositivos Ya no va a configurar más ¿Ya? Entonces con esto los tenemos un poco amarrados Ahora vamos a la parte de wireless En wireless le tenemos que poner El país Perú Para que agarre todos los canales Hasta el 13 El nombre de la señal Como quieres que se llame Le vamos a poner casa Para que se conecte la señal casa Y le damos grabar Todo en automático En automático Ahora en avanzadas Hay que tener que terminar de grabar En avanzadas Tenemos que especificarle Que esté todo al máximo Ya en wireless settings No hemos visto el canal El canal tiene que ser el canal 1 Que el canal 1 es más intenso Más fuerte Entonces le damos grabar Termina que termine de grabar acá arriba Luego nos vamos a Lo que es la seguridad inalámbrica Aquí en la seguridad Le vamos a poner una clave La podemos cambiar después Tú la puedes cambiar Pero la voy a poner Por ejemplo Del 1 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 ¿Veis? 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Dos veces Y le damos clic en save Entonces ya tenemos La configuración lista Solamente nos falta cambiar el password Para que no cualquiera pueda ingresar al equipo En el password Tenemos que irnos a la parte de Password Y acá le ponemos El antiguo nombre de usuario Que era admin El password antiguo admin El nuevo nombre de usuario admin Y el password Le vamos a poner Que podemos ponerle Del acceso al router Le ponemos por ejemplo Elvis ¿Ya? New password Elvis ¿Está bien? Ojo el password ha sido aquí Elvis Listo Le damos save Y nos pregunta El nuevo password Elvis Aceptar Actualizar contraseña Pero nos ha pedido Acá en wireless Un reboot Un reinicio Nos pide un reinicio Ya Tenemos que hacer un reinicio Sistema Para que todo Quede grabado Reboot 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 Aceptado Entonces Ahora si Recién va a comenzar A grabar todos los valores Después del reinicio Ya los carga Recapitulando Recapitulando Le hemos ingresado Una dirección IP A la WAN Para que tenga internet Con el rango Del segmento 1 Clase C A partir del 100 Todo 1 para arriba Luego en la LAN Le hemos dado Que dé internet De manera automática Del 0 1 Le hemos dicho Del 101 Al 103 Del 100 Al 103 Perdón 4 IP Del 0 100 Al 0 103 Y la contraseña Es 12345 2345 De la señal casa Canal 1 Del wifi La clave del equipo Es Elvis Esos son todos los pasos Que se deben seguir Para que el equipo Tenga internet Vamos a hacer ahorita Una prueba por wifi Para tener internet Y verificar Que todo esté Funcionando de manera Correcta Vamos a hacer una pausa Un ratito Hemos conectado El cable de internet Del modem A la parte WAN Azul Del router TP-Link Es decir Ya tiene acceso a internet Ahora vamos a verificar Si es que Tenemos acceso Primero Vemos las propiedades de red Que IP nos ha asignado De manera automática Entonces si no La 0.100 Recuerda que tenemos Hasta la 0.113 Luego Debemos hacer un comando PIN Al 192.168.0.1 Que es mi puerta de enlace Si tengo Respuesta Y ahora debemos Piñar Al DNS De Movistar Para verificar Si tenemos Respuesta Si tenemos respuesta Y verificamos Al 146 Que es el otro DNS Tenemos respuesta Al otro DNS En conclusión Tenemos navegación De internet Sin problemas Entramos a la página Y tenemos Navegación Sin problemas Listo El video tutorial Ha concluido Espero que les sirva Suscríbete Suscríbete Al canal ¡Gracias!